Muy buenas tardes amigos de TeleSalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Una vez más nos encontramos reunidos para poder compartir con ustedes sesiones de telecapacitación. En esta oportunidad hemos invitado al servicio de microbiología para que puedan transmitirles a ustedes temas de mucho interés y de actualidad. ¿Vemos ustedes? Nos encontramos acompañados del equipo de microbiología a la cabeza con la doctora Flor de María Charca y en la exposición va a participar también la licenciada Elisa D'Arra, Tecnología Médica. Muy bien, entonces dejamos aquí a los especialistas para que puedan desarrollar su tema. No sin antes hacerles recordar que las preguntas que ustedes tengan a bien realizar van a ser desarrolladas al final de la exposición vía chat. Entonces dejamos a los especialistas y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes al nombre del Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes una parte del trabajo diario que es el procedimiento para la toma de muestra de hisopado nasal y faringio para estudio, en este caso, de SARS-CoV-2 causante de COVID-19 en pacientes pediátricos. Dar algunas pautas generales. La enfermedad de COVID-19 es causada por un virus RNA, el virus SARS-CoV-2, perteneciente al género coronavirus. De una sola hebra, un virus envuelto con diámetro de 360 y 140 nanómetros, esférico, elíptico y pleomórgico, que aparece por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, hacia finales del año 2019 y desde entonces se ha extendido rápidamente hacia varios países. Al Perú se confirma el primer caso el 5 de marzo de este año y actualmente estamos en una pandemia por esta gente. El SARS-CoV-2 se cree que, según los estudios, es sensible a la radiación ultravioleta, al calenactamiento y a solventes hipídicos, como es el etanol al 70%. También a desinfectantes que contengan cloro, ácido peroxiasético y cloroformo, pero no hacia la clorexidina. La fuente de infección del COVID-19 son pacientes infectados con virus de SARS-CoV-2, y el mecanismo de transmisión es a través de las gotitas respiratorias, que son mayores a 5 micras, que se generan al hablar, al estornudar, al toser, y también por contacto directo, a través de la boca, nariz o conjuntiva, o las manos contaminadas. El espectro clínico es variado, abarcado desde cuadros leves, que son los resfríos, pueden dar cuadros de resfrío común, a moderados y graves, causando neumonía, sínome de disultad respiratoria aguda, sepsis y estallos sépticos. Los casos pediátricos publicados a la actualidad describen un cuadro clínico más leve, con menor tasa de letalidad. Para la toma de muestra, el objetivo de la toma de muestra es obtener la mayor cantidad de células epitialiales posibles de trastor respiratorio. Los tipos de muestra a analizarse pueden ser aspirados a un azofaringio, hisopado, un azofaringio, hisopado nasal y faringio, que es el combinado, que es el que nosotros realizamos en esta institución. También pueden ser el lavado bronquial volar y el aspirado bronquial para vías respiratorias bajas. Se recomienda que la toma de muestra se realice durante los primeros días de enfermedad. Durante los tres primeros días de enfermedad es mejor, se recomienda su toma en estos días. Los materiales a emplearse para la toma de muestra de hisopado nasal y faringio son el medio de transporte viral o el medio de transporte universal que contiene una solución salina de HANS con pH neutro, estabilizadores de proteínas como suero de alguna bobina y antibióticos que van a inhibir el crecimiento de la microbiota acompañante. Utilizamos los hisopos, el de nylon bloqueado y el de dacrón. El de nylon lo utilizamos para la cavidad nasal, nylon bloqueado porque se ha visto que la característica de ser bloqueado me ayuda a capturar la mayor cantidad de células respiratorias. Y el de dacrón lo utilizamos para el hisopado faringio, pero también se pueden utilizar los hisopos de rayón y los hisopos de poliéster. No se recomienda utilizar otros hisopos como el arginato y calcio porque puede ser tóxico para el virus. Tampoco se recomienda utilizar hisopos con mangos de madera. Otro de los materiales a utilizarse es el sistema básico de triple embalaje o el embalaje triple, el cual consiste en tres tipos de recipientes. un recipiente interno o interior que es un recipiente estanco, un recipiente hermético que es el mismo medio de transporte viral, el tubo donde se encuentra el medio de transporte viral que es su característica de ser hermético y a prueba de derrame. Un embalaje secundario que es un embalaje estanco, es un embalaje hermético como se muestra en la imagen, y también un embalaje externo o exterior que debe ser rígido. Ahora, este sistema básico de triple embalaje contiene unos accesorios, por ejemplo, el portamuestras que puede ser como se muestra en la figura de poliexpireno y también puede utilizarse un plástico con burbujas, una bolsa plástica que contengan burbujas, que son como un amortiguador del tubo primario. Se utilizan también paños absorbentes dentro del embalaje secundario y empaques refrigerantes entre el embalaje secundario y el embalaje terciario. Ahora, es importante tener en cuenta el kit de EPP para este tipo de muestras. Nosotros hemos estado utilizando el kit que recomienda a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también nos estamos basando en el manual de prevención y tratamiento de COVID-19 publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sheehyan en la que recomiendan en la siguiente indumentaria. La ropa de trabajo, chaqueta, pantalón descartable, ¿no? El gorro quirúrgico, el respirador N95, lentes protectores, divisor o escudo facial, mameluco, botas descartables, bata descartable y guantes de nitrilo. Otros materiales a considerarse para este fin son el baja lengua pediátrico, alcohol al 70%, paños desechables, bolsas de bioseguridad, marcador indeleble y la pasión. La toma de muestra para pacientes pediátricos en esta institución lo realizan entre dos personas. Realmente a la toma el personal lo que debe hacer es verificar la ficha epidemiológica que corresponda al paciente y que esta ficha cuente con firma y sello del responsable de su llenado y llenar en la parte de la ficha epidemiológica el apartado que corresponde al laboratorio. En este apartado deberá consignar la fecha y hora de la toma de la muestra y el tipo de muestra. Asimismo rotular el medio de transporte viral pediátricos del paciente todos los datos que conciernen al medio de transporte viral y se recomienda también dejar la ficha epidemiológica en un área distante a la toma de muestra para prevenir el riesgo de que se contamine con aerosoles en el lugar de la toma. El procedimiento del hisopado nasal consiste en lo siguiente. Lo primero que se hace es impinar levemente la cabeza del paciente en un ángulo de 45 grados seguido se introduce el hisopo hasta la parte posterior del vestíbulo la parte más posterior del vestíbulo nasal que es el lugar en el que se encuentran las células epiteliales las células respiratorias no más o menos llegar a la altura de los cornetes dejar por unos segundos el hisopo y realizar unos movimientos rotatorios para obtener la mayor cantidad de células posible del epitelio respiratorio y retirar una vez retirado se introduce el hisopo en el medio de transporte viral y se rompe el excedente del mando luego se procede al hisopado faringeo con la ayuda de un baja lengua se introduce el hisopo de Dacrón en este caso hasta llegar a la pared posterior de la faringe y frotar con firmeza sin tocar la lengua las amígdalas y la úvula y retirar de la misma manera introducir el hisopo dentro del medio de transporte viral y romper el excedente del mango la parte del embalaje de la preparación y el transporte está especificado en la resolución ministerial 463 2009 2019 perdón del ministerio de salud en la que especifica qué categoría es a la que pertenece cada gente que se va a transportar entonces yo recomiendo que se ciñan a la norma porque es de aplicación obligatoria a nivel nacional y esta resolución ministerial está publicada en la web es la 463 2019 MINSA que aprueba la norma técnica número 153 MINSA 2019 Instituto Nacional INS y esta norma considera el SARS-CoV-2 está considerado como una sustancia biológica de categoría B en caso de que la muestra no se pueda transportar inmediatamente después de la toma se recomienda que se conserve en refrigeración de 2 a 8 grados hasta por 24 horas alguna bibliografía o recomiendan que se puede se puede conservar incluso a esta temperatura hasta por 48 horas pero si luego de ese tiempo no se pueda conservar la muestra se recomienda su congelación a menos 70 grados bueno enseguida vamos a tener la demostración en vivo de una toma de muestra disupado nasal y parigio a cargo de los licenciados tecnólogos médicos a también que Gracias. 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 Es importante en cuanto a la toma de muestra. Esta parte preanalítica es muy importante porque va a ser de que el diagnóstico del laboratorio, por diferentes metodologías, se pueda captar la mayor cantidad de células y, en este caso, tener una cantidad de virus presente para poder hacer la prueba, ¿no?, y hacer el diagnóstico. Por tanto, si nosotros hacemos el hisopado nasal y faringio, este método combinado, lo que necesitamos es recuperar las células respiratorias. Vamos a introducir el hisopado y lo primero que vamos a hacer es primero verificar, verificar toda la primera parte de lo que es la identificación del paciente. Vamos a confirmar de que sea el paciente junto con nuestra ficha epidemiológica y vamos a cerciorarnos de que sea el paciente que corresponde. Luego de eso vamos a rotular recién nuestro medio de transporte, rotulándolo en esta oportunidad con los nombres completos del paciente, como ven acá. Los nombres completos del paciente, la institución de donde procede, la edad del paciente, la sala del paciente, el lugar donde la sala de aislamiento que se encuentra, el sexo del paciente. Entonces, ¿qué tipo de muestra es? Hisopado nasal y faringio, escribirlo, porque también sabemos que hay diferentes tipos de muestra. El día que se le toma la muestra es importantísimo, ¿no? Para ver toda la cadena de conservación de la muestra. Entonces, una vez que ya nosotros hemos rotulado todos los datos pertinentes del paciente y de la muestra, vamos a proceder a realizar el hisopado nasal. En el hisopado nasal es importante llegar, que nuestro hisopado llegue hasta la parte de los cornetes, ¿no? A la altura de los cornetes, entonces vamos a poner hacia la mitad de la nariz de nuestro paciente, ¿no? Y vamos a introducir el hisopo, ¿no? Vamos a tratar de captar la mayor cantidad de células, haciendo una rotación del hisopo alrededor y luego sacarlo e introducirlo dentro de nuestro medio de transporte. De esa manera vamos a tratar de captar la mayor cantidad de células respiratorias, que es lo importante. Luego, vamos a proceder con el hisopado farínquio. En el hisopado farínquio también es importante tener en cuenta de que tenemos que no chocar o coger con el hisopo las células o el ambiente de la úngula, de los labios, de la lengua, ¿no? Y solamente ir hacia la parte posterior de la farina y sopar de esa manera, también dando movimientos mucho más rápidos y poderlo sacar inmediatamente e introducir dentro del medio de transporte. De esta manera completamos nuestro hisopado nasal y farina. Como les dije, lo que necesitamos son células respiratorias y el diagnóstico certero, oportuno, se basa en esa parte preamalínea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Junto con mi colega me va a colaborar. Voy a explicar al paciente qué es lo que yo también le voy a hacer, ¿no? De hisopado nasal, le explico de forma amable y tranquila lo que se va a realizar. Luego voy a girar también al paciente si está sentado 45 grados más o menos hacia la parte posterior para poder alcanzar de él todas las cosas. Entonces, vamos a hacer la introducción del hisopado. Voy a llegar, voy a girar y una vez tomada la muestra, se va a proceder. Luego vamos a tomar el otro hisopado junto con el de baja lengua. Y el paciente, en este caso, por ser adulto, voy a pedir que también me colabore. Entonces, te voy a decir que por favor diga A, que baje la lengua, ¿sí? Que baje la lengua y voy a observar no chocar con la búgula ni con las amigdalas, entonces me voy a ir hacia la parte posterior de la faringe y también no chocar con los labios ni con la lengua ni inmediatamente retirar e introducir. Yo voy a tener mi bolsita de biosegundidad al lado de la cama del paciente, una pequeña, y ahí voy a ir introduciendo y desechando todo el material contaminado. Una vez que estoy de esa manera, ya termine con el paciente, se le agradece y comienzo a retirarme mi primer par, bueno, mis últimos par de guantes, en este caso, de forma tranquila para poder hacer también la desinfección. Entonces, comienzo a retirarme y mi colega, solamente, ¿qué es lo que va a hacer? Poner el medio de transporte sobre el, dentro de la bolsa antiderrames, antichoques. Exactamente, y es lo único que va a hacer hasta ese momento para también retirarse el último par de guantes. Entonces, con la técnica de pato nos vamos a retirar, importante esta primera parte porque nosotros nos hemos expuesto al paciente, ¿no? Y, este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a, a tener el alcohol gel a la mano o el lavatorio y hacer nuestra primera higiene de manos. Entonces, vamos a agregar alcohol gel, nos vamos a, a cear las manos, tanto mi, mi colega que me está acompañando como mi persona, como si nos, estuviéramos lavando las manos, ¿no? De esta misma forma, terminamos, una vez que ya están secas, ¿no? Nuestro, nuestros guantes, vamos a hacer que, de la parte posterior, podamos cerrar herméticamente este segundo contenedor. Lo vamos a sellar porque, este, segundo contenedor va a poder contener si hubiera algún choque o algún problema, eh, se va a contener ahí. Para eso, también tiene, dentro, estos paños absorbentes por A o B se derramara la muestra, ¿no? Para que pueda contener. Vamos a desinfectar con alcohol de 70 grados toda la parte superficial del segundo contenedor con estos palitos, ¿no? y lo vamos a colocar una vez que ya terminamos, nos aseguramos que esté bien cerrado y lo vamos a colocar dentro de esta bolsa de bioseguridad. Vamos a amagar terminamos esta parte, primera parte y ya está listo. Nuestro primer contenedor que vendría a ser la sustancia biológica que hemos captado por medio del hisopo que lo hemos introducido dentro del medio de transporte y se vendría a ser nuestro primer contenedor y el segundo contenedor vendría a ser este contenedor estampo que se le llama y que cierra herméticamente y pueda contener a este primer contenedor. Una vez que ya está este sellado que está cerrado vamos a alistar todo nuestro material ¿no? y nos vamos a a ir a otra a otra área donde vamos a hacer nuestro tercer embalaje ¿no? vamos a terminar el sistema de triple embalaje ya este claro que vamos a ir a una sala vamos a eliminar todos nos vamos a hacer nuestro seo de manos ¿no? y nos vamos a ir con nuestro segundo contenedor ¿no? para poder retirar todos nuestros equipos de protección vamos a tener nuestro tercer contenedor junto con los helppacks nosotros hemos visto que es un promedio de cuatro helppacks para que pueda eh conservar a la temperatura de dos a ocho grados ¿sí? entonces una vez que ya está este que hemos llegado vamos a cerrar este nuestro contenedor y también una vez vamos a hacernos el seo de manos luego vamos a también a desinfectar toda la parte de nuestro nuestro tercer contenedor y recién vamos a pasar a contenerlo dentro de nuestra bolsa también de 10 julios y junto a ello vamos a poner nuestras fichas de pibriero ¿no? una vez que ya está contenedido está también este cerrado ¿no? también este con el amarro de gán que se le llama ¿no? una vez que está sellado este ya se lo entregamos al técnico para que pueda transportar a la institución en este caso el INES para que pueda hacer todo el diagnóstico virológico en este caso de PCR muy bien quizá el el espacio es pequeño pero el corazón es grande desde la unidad de la salud del Instituto Nacional de Salud del Niño agradecemos infinitamente la participación de todo el equipo del servicio de microbiología por este interesantísimo e importante tema que va a ser de mucha utilidad para ustedes estimados colegas en salud hasta otra oportunidad Dios mediante siempre con nosotros muy buenas tardes gracias gracias